¡Ay! Señora, ¿qué le pasa? ¿La puedo ayudar en algo? ¿Señora? ¿Me puede ayudar? ¡Claro que sí! Deje de llorar. Diga, ¿cómo puedo ayudarla? Ay, sí, ayúdeme. Ayúdeme a bajarme la autoestima. ¿A bajarle qué? La autoestima. A bajarme la autoestima. No, 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 señora. Yo creo que usted se ha equivocado. Mejor busca una ayuda profesional porque yo no soy el más indicado para eso. Lo siento, ¿eh? Sí, sí puede. Lo que no quiere, no quiere. Todos son iguales. Inconscientes. Egoístas lo que son. Señora, usted no está bien de la cabeza, ¿eh? De verdad, vaya a un psicólogo. A ver, dígame, ¿cómo usted pretende que yo le baje la autoestima? Yo tengo entendido que cuando se tiene la autoestima alta, eso es bueno. ¿Por qué usted quiere que yo le baje la autoestima? A ver. Porque no me va bien con mi novio. Mire, le voy a explicar. El problema es que yo soy una mujer realizada profesionalmente. Soy muy independiente, muy segura de sí. Soy demasiado creativa y muy soñadora. Bueno, ¿y qué problema hay con eso? Eso está muy bien. No, no está muy bien. Porque él se siente inferior a mí. Él cree que yo soy una autosuficiente, una creída, que yo me lo sé todo. Y yo no quiero perderlo, ¿entiende? Yo no quiero perderlo. Yo quiero ponerme a su nivel. No, no. Yo le entiendo. Pero ya le digo, tiene que ir un psicólogo. Yo no sé. Yo no sé cómo puedo hacer yo para ayudarla. De verdad, no sé. Oféndame. ¿Cómo que lo ofenda? Sí, oféndame. No sé. Dígame cosas ofensivas para ver si yo no me siento tan creída. Bueno, está bien. Fea. Odiosa. Eso. Eso es todo lo que se le ocurre. Dígame cosas más fuertes. Más fuertes. Más, más. Insolente. Eso. Petulante. Así. Mediocre. Más fuerte. Más agresivo. Más agresivo. Imbécil. Anormal. Gracienta. Descarada. Tarrúa. Estúpida. Anormal. Imbécil. Cretina. ¿Qué está pasando aquí? Ay, mi amor. ¿Y esto qué cosa es, Graciela? Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Yo sería nadie sin ti. Menos para que llegaste y me está ofendiendo. ¿Cómo tú le vas a hablar así a mi mujer? Tú estás loco, chico. No, no, no. Yo solo... Es que ella me pidió que le bajara la... Ya, 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 ya. Mira tú, que te ofengo. Suéltalo, suéltalo, mi amor. Ya. Ya, ya, que ya me siento mejor. Mucho mejor, claro. ¿De verdad? Me siento mejor, mi amor. ¿Por qué me voy a ir al carro? Sí, sí, yo te espero en el carro. Hasta luego, gracias. Yo, 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 yo... La estaba ayudando a ella. Yo estaba aquí en el banco tranquilito leyendo mi periódico. Ella viene y me pidió ayuda. ¿Sabes qué? Te la voy a dejar pasar. Porque lo dijo ella. ¿Oíste? Ah, bueno. ¿Ok? Está bien. Bueno, muchas gracias. Encantado, ¿eh? Encantado. Me voy. No, no, no. ¿Dónde tú vas? ¿Eh? No, no, no. Eso no es así como así. Ves acá, siéntate. ¿Eh? Siéntate. Mira, yo necesito un favor tuyo. Sí, claro, claro. Lo que tú quieras. ¿Tú crees que tú me puedas ayudar a subir a la autoestima? Sí.